Bueno, el full de maquinaria, como se sabe, lo recibimos en unas condiciones muy, muy, muy desastrosas, pero ya gracias al apoyo del profesor de Mitaño y yo como encargado de maquinaria, lo tenemos no al 100% operativo, pero sí en un 80% lo tenemos ya, como dicen, ya operativo, lo tenemos el cargador frontal, lo tenemos el rodillo, el rodillo DINAPAC, volquete Ford L9000, lo tenemos también a la motoniveladora Comaxu, con unas cuchillas nuevas que hemos hecho un requerimiento, están en sus perfectas condiciones de que les llamemos, por decir, es de su engrasado total, el rodillo también está en sus cambios totales, como hemos hecho cambio de aceites, sus filtros, o sea, estamos equipando una máquina que estaba en desuso a la cuenta, que nos han dejado los gobiernos anteriores, pero ahora, como están operativas, nos están pidiendo en diferentes partes de nuestra provincia, y estamos, para que quede bien contento la población, estamos apoyando a eso. Bueno, con el personal nombrado, que es nombrado en la área de maquinaria, sean choferes, operadores, estamos llevando de la mejor manera, así como con el profesor de Mitaño, nuestro alcalde, trabajar en el puesto que les corresponde su nombramiento, pero gracias a Dios, así le digo, gracias a Dios, hemos llegado a una conclusión de tener una buena aceptación por ellos mismos, y estamos trabajando, gracias a Dios, ya nos están apoyando, y estamos haciendo las cosas como debe ser. En una manera muy anticipada, operador, están dando al 100%, y nos están apoyando en este momento. A ver, tenemos siete operadores, entre choferes y operadores de maquinaria, más un mecánico de cabecera, que es nuestro amigo Fenco, que es nombrado, tenemos dos ayudantes de maquinaria a mecánico, que están apoyando ahí, más tenemos un mecánico, aparte de la municipalidad, que es contratada, con sus dos ayudantes, y tenemos cinco ayudantes de maquinaria, que están repartidos en diferentes áreas de maquinaria, y de volquetes, en total estamos hablando de siete, ocho, más tres, once, dieciséis, dieciséis, más mi persona, como encargado de maquinaria, estamos hablando de dieciséis personas a diecisiete. Bueno, hasta ahorita tenemos la reparación, en total, casi de todos, tenemos los tres bolquetes operativos, que falta un poquito por ahí, también, un bolquet del DINA, de hacer los florellos, el bolquete Ford 8000, que también necesita un arreglo adicional, porque no tiene la fuerza que necesite ese bolquete, lo tenemos ahorita también arreglando, ya el cargador frontal, que está operativo, el amatonibulador Comaxo, que está al cien por ciento, la única maquinaria está al cien por ciento, tenemos el rodillo DINAPAC, que también estamos recuperando ya su totalidad, así como también el tractor de oruga, que le hemos hecho limpieza general de su radiador, que está un poquito, casi ya como fundirse, lo estamos reparando, ya en estos días ya comienzan a salir el operativo, no tenemos también el bolquete de IVP, también vamos a tratar de recuperarlo bien, porque también necesidad de falta de los neumáticos, que está un poquito fallando, después estamos con los bolquetes, también está operativo, y lo vamos a arreglar, es la otra máquina, que atarpila, que está en maestranza, depende aquí, para el mes de febrero o marzo ya está operativo, que es una máquina muy importante dentro del trabajo de acá, de la provincia de Selení y la municipalidad provincial. Bueno, le hemos propuesto al posador Mitaño, el posador Mantienos tiene en mente la adquisición de una maquinaria nueva, pero ese va a ser a futuro todavía, que no trate bien estos planes, pero sí se está pensando en eso, y estamos pensando también en repotenciar unos bolquetes INO, que están en maestranza, vamos a ver también en transcurso de los meses, si podemos repotenciar esas máquinas, con la compra de unos motores Volvo o INO, que no hemos pedido ya la cotización, para que repotenciar esas máquinas, porque no tenemos en verdad un dinero para poder comprar máquinas de pesada grande, nueva. A ver, estamos hablando de las camionetas, que ahorita tenemos en infraestructura, como han sido las camionetas HILU, una camioneta blanca que ha tenido el área de desarrollo social, que se lo está repotenciando, se lo lleva al área de mecánica, donde le estamos dando el mantenimiento total, para que esas máquinas funcionen, y den el funcionamiento posible que se necesiten las áreas. De igual manera, las dos camionetas de Serenazgo, ya están en perfecta condición, porque se ha hecho la reparación al 100%. Exacto, conforme usted lo dice, Joven Heller, las maquinarias como las camionetas, la quincena de febrero, están operativas todas al 100%, y las áreas que van a estar disponibles, y el apoyo para la comunidad que también nos necesita. ¡Gracias! ¡Gracias!